Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Mira, es de vez en cuando que hacemos realmente lo que es una vida de película. Pero esta es muy especial porque esta es con una persona que ha sido de esas personas que marcaron un antes y un después en lo que es la industria de la música dominicana. Hoy en día tengo el placer de tenerlo aquí en nuestra plataforma. Para remontarme un poco atrás, es bueno hacer saber que la música urbana siempre ha dependido de los bailes. Pepe salió con un baile, muchísimas canciones salían con baile. De hecho, todavía ahora se utilizan mucho los bailes. Pero no se había visto nunca, ni creo que todavía se ha visto hasta ahora. Aparte de mis hermanos de los morenos feos, le mando un saludo a Orlando y a su hermano. Una pareja que tuvo tanto auge y que tuvo tanta atención del público, que eran dos jóvenes de un barrio muy conocido en República Dominicana, que eran bailarines, si no me equivoco, de secreto, ¿verdad? Ojalá que Carlos, entre lo que estemos hablando, coloque alguno de los videos para que la gente sepa más o menos de lo que estamos hablando. Y le doy la bienvenida a uno de los lince. Ustedes se llamaban los lince, ¿verdad? Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Muy bien, en verdad. Me siento muy feliz. Me siento muy agradecido, muy orgulloso de estar presente contigo. Ok. Primeramente, el otro joven que bailaba contigo era tu hermano, primo. ¿Cómo te explico? Somos amigos. Amigos. Ya cuando es una década, tú sabes que duramos mucho tiempo trabajando juntos. Ya nos hicimos hermanos. ¿Ustedes bailaron solamente con secreto? No. ¿Con quién más bailaron? Con Monkey Black. Con Monkey Black. ¿Con quién más? Con el Alfa. Con el Mayor. ¿Pero duraron un tiempo bailando con cada uno de ellos? No, que nosotros... ¿O lo contrataban para eventos especiales? No, no. Nosotros compartíamos con ellos en su mejor momento. Ya entendí. Ellos lo contrataban. Fulano, ven, te voy a adaptarlo. Exacto, sí. ¿Con cuál de todos ustedes cobraron más? Con Monkey Black la cosa fue más bacana, en verdad. Monkey Black con el sol y la playa y todo eso. Sí, Monkey Black. Respetando a secreto, tú sabes. Pero con Monkey Black la cosa fue más... El proyecto de nosotros fue más respetado. Ok, una cosa. Pero secreto le dio la primera oportunidad, ¿no fue? Sí. Primero fue Mintermangiao. ¿Fue Mintermangiao el primero? Claro. Mintermangiao. Yo bailaba con Mintermangiao primero. Ok. ¿De qué barrigo ustedes son? De los tres brazos, de los mina. Los mina, ok. ¿Cómo se da lo del baile? ¿Ustedes simplemente les gustaba bailar y bailaban una esquina y ya? No, yo era individual. Yo soy, como te digo, de los tres brazos natal. Yo comencé a bailar, nadie me apoyaba. Todo el mundo me miraba como un loco. Iban ande mi mamá, que para pedirme la tenga en gloria. Y iban ande la doña. Mira, más era su hijo que estaba muy chévere allí. Estaba en mi espectáculo. Ese loco estaba allí. Y yo no le paraba, en verdad. Yo confiaba en mí, en mi talento. ¿Y cómo se une el compañero? Me lo buscaban, dije, para echarmelo a mí. ¿Para echarse fue? Ajá. A mí me lo buscaban, dije. ¿Y se echaron los dos? Y peleamos la trompa. Porque él era más duro que yo, que yo era más duro que él. Y así fue que nos conocimos. Pero ¿sabes por qué yo te pregunté si eran hermanos? Porque usted tiene un gran parecido. ¿Es verdad? Sí. Ustedes eran prácticamente del mismo tamaño. No, él es más pequeño. Un chis más pequeño, pero tú no eres tan alto tampoco. Básicamente casi el mismo color de piel. No, él es más morenito como el color tuyo. ¿Es verdad? Un poco más claro, sí. Un poquito más claro. Sí. ¿Se vestían iguales? No, porque fuimos la diferencia, en verdad. Ok, ok. Aquí somos todavía. Ok, una cosa. Entonces, si se fueron a tropar, ¿cómo ustedes llegaron a ese dúo? No, había un concurso, un programa en el 7. Ajá. Rica Loquera. Y yo vi el concurso, que iban a las 15 mil pesos. Ajá. Y yo llamé. Cuando yo llamo, yo dije, me voy a inscribir. Me dijeron que estén sin pareja, no solo. Y yo dije, guau, ¿a quién yo voy a buscar para que sea mi pareja? ¿A quién? No pensé, pensé. Y después yo dije, mira, me voy a buscar el menor. Espérate. Pero cuando tú bailaste con él, aunque ustedes pelearon, ¿él te sorprendió? Sí, él me ganó. Ah, que él te ganó. Sí, fue. Fue vea por él te ganó. Chipiamos, chipiamos, pila. Ok, ok. ¿Y cómo tú entonces te acercaste a él después de esos golpes que ustedes se dieron? No, yo fui, yo cogí un motor. Él vivía en Moisés. Yo vivía en los tres brazos, estamos cerca. Yo cogí un motor y llegué a su casa. Cuando él me vio, pensé que era problema. Y yo le dije, no, no, suelta eso, que venimos a hablar de negocio. Y él me dijo, claro, que no te me peguen. Y yo, que no, no voy a pelear contigo de negocio. Hay un concurso, yo creo que sonidos contigo para que rompamos. Y así fue. Entonces, ya, pues, vamos a meter mano. Fuimos los dos al programa. Cuando nos llamamos, nos dijeron que tenían que ir al programa. Cuando fuimos, nos preguntaban que qué nombre vamos a poner. Y yo le dije, pon ahí los byboys. Él dijo, suelta eso. Eso no está. Son los lince. Ok. Así fue. Ok. ¿Cómo lo fue en el concurso? Oh, ganaron el primer lugar. ¿Ganaron el primer lugar? Vayan buscando los datos, por favor. No nos aceptaban, en verdad. Real, no nos aceptaban. Nadie bailaba, es que nadie bailaba en ese entonces. Nosotros fuimos que llegamos, nosotros fuimos que traímos ese flow. Eso está en YouTube. Todo eso está en YouTube, ¿verdad? Claro. Muchas gracias a nuestra gente de ARS Futuro. Ya me hice la primera parte de la cirugía, aquí, con láser. Estoy trabajando porque amo mi trabajo, pero se supone que debería estarle cansando. La doctora me va a ahorcar. Y gracias a mi gente de ARS Futuro, honestamente, creo que fue como un 10% que me tocó pagar de todo, incluyendo los medicamentos, entre la cirugía y todo eso. Llévese del negro. ARS Futuro es tu mejor opción para cuando tengas tus temas de salud. No esperes que la salud te dé un golpe para tú luego buscar un seguro. ARS Futuro espera por ti. ¿Cómo tú dices de eso que no lo aceptaban? ¿Que no lo aceptaban dónde? En los programas, en los concursos. ¿Ya no lo aceptaban? No, porque es que éramos demasiado duros, en verdad. Y no de que por lo digo yo, sino por el público, este evidente, tú sabes. ¿De quién era la idea? Que a veces yo oí unos flip-flalantes y una vuelta. No, en verdad, en verdad, nosotros nos plantábamos los dos. En verdad, el loco es creativo. Él sacaba los pasos y yo sacaba la vuelta, los flip-flalantes. Ya entendí. Pues no sé si tú se ha fijado que todo el tiempo sé yo que lo levanto a él. Ah. ¿Me entiendes? Ajá. La confianza de mí. Ok. ¿Me entiendes? ¿Dónde ensayaban? Andesia. Hasta en dos guacales llegamos a bailar. ¿Y tú te ensayabas? En una fiesta, perdón, una fiesta que tenía DJ Topo. No, no, no. ¿Pero dónde ensayaban? Andesia. ¿Había que hacer un ensayo diario? No, Andesia. ¿Pero ensayaban todos los días? Sí, no. Y a veces también hacían una cosa que no salía de ahí porque ya había una química. Oh, ya. Y todavía está la química. ¿Todavía está? Oh. Oye. Ok. ¿Dónde Topo fue lo que hicieron? Oh, había una actividad, ¿sabes la actividad que hacía Ángel por ahí por su casa? Y no había tarima. Lo que había era dos guacales, un colchón encima de dos guacales. Y ahí nosotros subimos. ¿Dónde está la tarima que montó Topo? Topo. Un colchón de dos guacales, Topo. No, pero yo respeto a Topo. Yo no lo amo, yo lo amo a mi hermano. Yo odiéndolo. Ese era en aquellos tiempos que pasa, todo el mundo estaba en necesidad en aquellos tiempos. Sí, mira. Cuando bailaba, ¿no? Yo le daba una pata al colchón, él loco me brincaba. Yo mía, era por el colchón. Tú sabes, por el colchón. ¿Cuánto le dio Topo en ese baile? No, nosotros cuando deshacíamos la cosa a pulmón, a bacanería, en verdad. La primera vez que cobraron dinero, aparte del concurso. Con las actividades. No, ahí nosotros siempre le poníamos carácter. Sí, fue el tiempo. ¿Con maniao cuánto ustedes cobraban vida real? Oye, te voy a explicar algo. ¿Se puede decir por qué? Te voy a ser sincero. Para ese tiempo no se cobra lo que se cobra ahora. No, no. Se puede decir el precio. ¿Cuánto ustedes cobraban con maniao? 500 pesos. Está bien, excelente. Estamos hablando de que maniao seguramente cobraba 8 mil, 10 mil. Sí. Él no daba 500 pesos. ¿A cada uno? Ajá. Ya bien. ¿A ustedes, gasolina, DJ, vaina, doble voz? Era un bobo. Habían pilas de fiestas, era. Sí. Ah, y ustedes picaban ya un semanal bueno. Y todo frío. Yo no gastaba ninguno gastando wiki ni nada. Y bebiendo. Y comiendo. Y llegaban un fin de semana. Se buscaban un fin de semana. Cuatro, cinco mil pesos, peso tiempo. No, era una movie, en verdad. No estaba mal. Hasta con Hacol también. Ok. ¿Después de maniao con quién bailan? Con Hacol. ¿Cuánto cobraban con Hacol? También 800, 500. Ok, ¿por qué se le van a maniao? No, porque no estaban con nadie de que fijo. Ah, ustedes lo llamaban y ya tengo un parita al día. Exacto. Ah, pero ustedes llegaron a cruzar a hacerle pari, entonces. No, no, porque siempre, en verdad. Haciendo la cosa siempre con... Con organización. Claro, nunca lo logro. Está bien, pero si tú tenías un pari con... No la cogía, para no quedar mal. Ya entendí. Usted me dijo aquí a las 10, ¿a qué hora yo llegué? Ok. Todo el tiempo, yo soy así puntual, todo el tiempo. Pero, Evo, tú estás pendiente a lo que yo estoy, ¿verdad? Con esto. Ok. Diantra, aquí tenemos una vida de películas, pero esto es muy interesante. Después de Maniao, Hacol, ¿quién fue el próximo? Secreto. Ahí fue que entró Secreto. Sí, cuando tú sabes que estaban dando un programa de... Te están facturando, de Jardín Alcarnación en el Nuevo. Ajá. Te están facturando, güey. Cuando nosotros fuimos ahí una vez, Jardín lo nos vio y le encantó. Entonces, él nos habló con nosotros y dijo, yo voy a poner un miércoles urbano por ustedes, para que ustedes me trabajen en mi canal bailando, me da mal los miércoles. ¿Con un fijo bacano? Sí, ajá. ¿También? Sí, sí. Ah, pero tengo que buscarse unos chelitos. Sí, fue por también la disciplina, tú sabes que eso ayuda mucho a uno. Mucha disciplina, mucho respeto, no usamos vicios, tú sabes. ¿Se llevaban bien ustedes? ¿No discutían? Oh, mi hermano, hermano. ¿Ustedes después se volvieron hermanos? Sí, el único pleito que tuvimos fue cuando peleamos a los primeros. ¿Después nunca se llevaron mal? Siempre la misimita. No, había una vez que tenían problemas, que no nos hablaban y en la tarima nos abrazaban, ¿no? Normal. Y también los bailes, la coreografía, ya él y yo la tiraron por señas y todo el mundo pensaba que era muerca del baile, que era un baile que ya él sabía que volvía atrás. Oh. Sí, nadie le llegaba. Nadie le llegaba. No, además nosotros dos. Pero cuando ustedes hacían esos bailes, la gente se volvía loca. No, y todavía, todavía lo que pasa es que nosotros somos una persona, tú sabes, que no nos rebajamos, ¿me entiendes? Porque yo no bailo de gratis. Ya, no, no es lógico, lógico. ¿Me entiendes? Es lógico. Yo en verdad le doy todo el tiempo, le doy todo el tiempo valor a los míos, a mi trabajo. Está bien, está bien. Secreto, Monquibla, ¿eso fue con cómo? No, Monquibla fue la base. ¿Con eso fue que más cobraste? ¿Cuánto cobraron con Monquibla? No, Monquibla fue una firma. Cuando salió de esta mansión recta. ¿Cuánto le dieron? 100 mil a cada uno. ¿Qué? Y un apartamento con una línea de ropa. Y hasta un chofer nos pusieron y de todo, y seguridad y de todo. Y de verdad. Ahora, te voy a decir algo, güey. No había para ellos. No, es que no había. Güey, no había a ver esos muchachos. Llevaste de mí. Esa firma de Monquibla fue por vida de Monquibla, perdón, fue por vida de Chado Bló. De Chado Bló. De Chado Bló. Ah, que Chado Bló del bloque de ustedes. Y que yo le bailaba a Chado también. Tú eres la que está... Ah, ok. A todito, eres. Ok, entonces... ¿Pasa todo eso? ¿Ustedes dejan de bailar en algún momento? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Llega un problema personal, tú sabes. ¿Entre ustedes? No, con... ¿Con la familia? La familia, sí. Yo me partí los dos pies. Verdad, yo recuerdo, yo escuché eso. ¿Cómo fue que te partiste los dos pies? Sí. El problema, el problema. Yo recuerdo eso. Yo me partí los dos pies, duró un año que no me podía parar. Un año a lo justo. Bueno, tirado en una cama. Sí, tirado, que no me podía parar. No podía pararme. ¿Y el compañero iba a verte siempre? Sí, claro. Claro. ¿Y siempre mantenía en comunicación? Fue el tiempo activo. Cuando tú logras pararte, ¿qué haces entonces? Lo mío. Lo llamé de una vez. Estoy activo, vamos a meter manos. ¿Y siguieron bailando? De una vez activo. Ok. ¿En qué momento entonces? ¿Cuál fue el último baile? ¿Tú recuerdas? The Last Dance. El último baile. Tenemos mucho, en verdad, así que no. No, no, pero el último baile antes de tú salir afuera, vivir fuera y todo eso. ¿Hubo un baile en el que ustedes después de ese baile no bailaron más? Bueno, cuando tuvimos un proyecto de un artista, el Billete Internacional. ¿Lo contrataron para un artista internacional también? Y nos firmaron también. Ahí nos firmaron también con ese artista. Porque nosotros hacíamos eso así. Nosotros hacíamos... Se buscaban una moña ahí. Le daban el valor a nuestro trabajo. ¿Y con ese artista fue con el último que bailaron? Sí, con él, con ese artista. Después seguíamos fluyendo, fluyendo. Nos siguen llamando. ¿Lo llamaban a ustedes de discoteca, bailar solo aparte? Claro, también. Y picaban ahí también. Uy, si no hubieran puesto esos cámaras. Pero ven acá, pero ustedes hicieron dinero. ¿Ustedes invirtieron el dinero o se lo bebían en la calle? No, no tenían experiencia en verdad. Ya, estaban... Espérate, espérate. Oye, siempre he dicho algo y no te culpo de eso. No, no, no. Hay una parte de la historia de cada artista, de cada persona que comienza a buscarse dinero y que viene de la olla. Coño, que tiene que vivirse unos momentos que tú anhelabas. Claro. Que tú veías al viajero que venía con unos tenis bacanos y se bebía un wiki bacano y tenis una jeba bacana y tú querías estar así. Claro. Entonces, ya que tú te lo estás viviendo, yo voy a vivir lo que vivía el viajero un tiempo. O sea, yo no te culpo por eso, por el hecho de que tú hayan tenido éxito y hayan gastado dinero. Pero vamos a lo que vinimos. ¿A ti te sucedió algo? Yo en la francesa. Eso pertenece a una isla. ¿Eso es una isla que pertenece a Francia? A la Francia. A Francia, ok. ¿Tú con quién te fuiste para allá y en qué año? No, el año pasado. Eso fue el año pasado. Eso fue ahora. Sí, yo llegué, yo tengo casi un mes que llegué, un mes casi. Ok, ok. Pero antes, ¿qué tú estabas haciendo aquí? No, todo el tiempo he hecho de fuego, yo hago show de fuego también. Yo hago mi diligencia. Ah, ¿tú seguiste picoteando? Claro, sí. Ok, ok. ¿Dónde conociste a esa chica? Miami Sport, la tienda donde consigo todos mis tenis originales, 100%. Todo lo que me manda Miami Sport es original, 100%. Y te lo envían también a tu casa, Miami Sport. Un abrazo para Gustavo y su familia. He conocido parte de su familia. Gente muy bien de calidad, sobre todo. Miami Sport, quiero que mandemos a la Piri. ¿Tú le pones donde la Piri? Sí. La Piri es mío. Claro, se me manda. Muy, muy buena. Gran Meme, Gran Meme y la Piri. La Meme, yo le digo a la Piri. Gran Meme, que encanta la Piri. La Piri ya llegó. La Piri ya de aquí. Véalos ahí, donde tengo tatuado. Es verdad. Véalos ahí. Muy buena gente. Oh. Muy buena gente. Claro. Chamaquito bacano, en verdad. Un abrazo para Meme, la Piri. La Piri. ¿Cómo que te la llevé? El mismo día que la conocí, me la llevé. El mismo día. Y se mudaron juntos. Sí, de nuevo. Entonces, tú todo el tiempo que viviste, tú estabas con tu mujer ahí. Ajá, todo el tiempo. ¿Hubieron ocasiones que te la llevaba a algunos paris, tú? A todos, me lo llevaba con secreto, a todito, a todito. ¿Es verdad? A todos. Si a Monkey Black, cuando me firmaron, me la llevé. ¿Y tú siembraste nada con tu mujer ahí? Todo, todo. A coño, pero tú te portaste bien. Claro. Y todo el tiempo, llegué a este tiempo, a esta década con ella. Y todo el tiempo fui bueno con ella. Ok. Entonces, ¿fueron 20 años juntos? Sí, guerreando. Ok. ¿A quién le llegan? ¿A ella le llegan los papeles? No, a ninguno. ¿Y qué fue lo que pasó? Ella se fue igual como me fui yo, porque ella se fue primero. ¿Una diligencia? Sí, una telamiga. ¿Una? Una talamiga. ¿Cómo así? Que le comenzó a decirle, porque ella estaba haciendo lo de ella callado, su plan, porque viviendo aquí entre casas. Está bien. Una diligencia y se fueron. Ajá. Ella se fue adelante. Ajá, sí. ¿Qué tiempo después tú te fuiste? Ella, yo me fui. Ella ya tenía como cinco meses o seis meses. ¿Y el niño dónde estaba? La niña. La niña. Aquí conmigo, la dejó. ¿Tú cuidándola bien ahí? No, cuando ella se fue, yo la dejé con la familia, tú sabes, la familia de ella, porque tú sabes, la actividad, la noche, la noche. Mi mamá falleció, mi mamá murió, el COVID me la mató. Ay. Sí, entonces, yo no podía tenerla. Pero tú siempre estabas prendiendo a la niña. Sí, hasta que después hice una reunión con la familia y la mamá de ella también murió. La mamá de... Ay, Dios mío. Sí. ¿En COVID también? No, 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 no. Ah, ok. Muy buena fue la señora, en verdad. ¿Era buena contigo? Muy buena, muy buena, en verdad. ¿En qué momento, entonces? ¿Cómo se da ella? ¿Qué plan tienen ustedes por teléfono hablando? Mira, tú vas a venir. No, ella se fue, mira. Cuando estábamos aquí, yo la ayudé. Para todo. Yo la ayudé. ¿Ayudé en qué sentido? Buscarle el dinero de... Ok, ya. Se resolvió, ok. Se fue ella antes. ¿Depo qué ya estaba allá? ¿Ella tenía a alguien esperándola allá? Me bloqueó. ¿Cómo que te bloqueó? Cuando llegó, y duré cuatro meses sin saber de ella. Entonces, ella me llamó cuando murió la mamá. Aquí. ¿Y la niña estaba aquí? Ella dejó a la niña aquí y se fue. Sí. Y antes de irse, me decía, tú eres mi marido, yo te quiero, nosotros muchas para adelante, yo no te voy a dejar solo, tú vas a ver, te lo prometo, te lo juro, yo no quería que ella se vaya. Hay una cosa. ¿Hubo una baja económica fue? O sea, ¿dejó de entrar? Hubo, no, porque todo el tiempo... Eso a todo el mundo le llega. A todo el mundo. Hasta los millonarios. Pues voy a decir algo. Es lamentable que hay personas que están contigo, son tu pareja, y cuando está la vaina en la buena, son la mejor pareja del mundo. Sí. Pero cuando vienen los momentos malos, hay bobo. Hay bobo. O sea, hay personas que no saben tener una pareja en la mala. Y cuando hablo de la mala, no nada más en lo económico. Hay malas emocionales, hay bajas sentimentales, tú tienes un sentimiento por algo que te sucedió, hay bajas laborales, que no tiene que ver tampoco con lo económico, tu trabajo no te está yendo bien, pero tú económicamente también hay muchas cosas. Y hay personas que no saben estar con una persona en su baja. Y ahí es donde nosotros más aprendemos a valorar a la gente. Cuando uno dice, conchale, a mí me está viendo mal en tal cosa, y fulano siempre estuvo ahí, fulana siempre estuvo ahí. Sí, pero no es todo el mundo que es así. No es todo el mundo que es así. No. Yo creo que esa es la prueba de fuego que Dios le pone a todo el mundo en el camino. A todo el mundo, así mismo. Para tú saber cómo comportarte con la persona. ¿Usted no se ha fijado que siempre pasa eso? Que una relación de dos parejas, siempre hay uno que siempre hay que hacerle doble. Y cuando se doble esa persona, entonces tú progresas. Tú progresas. Entonces ahí tú te dueles. Tú dices, bro, mira fulanito cómo está. Entonces mira, seguimos. La vaina bien, en el pampareo bien. Tú le comprabas tenis, le comprabas vaina. Todo, todo, todo. La vaina baja. Sí, porque lo que te digo, llegamos a un mes. ¿Comenzaron los problemas? Sí. Ok. Ella te está hablando, yo te amo, yo qué sé yo qué. Arranca para Islas. La Guyana Francesa. Guyana Francesa. Sí. Ok. Cuando llega a Guyana Francesa, ¿te bloquea? Me bloqueó, sí. Cuatro meses. Ajá, sin saber de ella. Ok. ¿Tú intentaste mucho tiempo buscarla? Oh, manito, yo la amaba, esa pana. Yo la quería. Ese era el amor de mi vida. Era. Ok. ¿Y qué tú hiciste después? Cuando ella te llama por lo de, por el fallecimiento lamentable de su madre. La apoyé. La. Es que yo la amaba. Yo la quería, la quería. Y no, mi amor, tú sabes. Yo la quería. Tú el que, tú el que me conoce. Y tú el que, y tú el que sabe de mí. Tú el que ha llegado, ha sido llegado a mí. Sabe, mi familia, la familia de ella, saben que yo la quería pila. No, y a la doña. Y que yo hacía muchas cosas por ella. Y a la doña, loco. Sí. Para de su familia, su madre falleció, ya no podía venir. Sí. Ahí estaba el tipo. Yo, ahí. Más mal, tranquila. Hasta la misma familia de ella me veían a mí en el cementerio. Y dicen, guau, tú eres una persona que tú vales mucho. Me ahorro el nombre, pero me lo decían. Ok. ¿En qué momento se da de que tú te vayas para allá? Ella comenzó a decirme que si no me gustaría ir para allá. ¿No te gustaría venir para acá? Pero ella nunca te explicó por qué se desapareció cuatro meses. Porque quería de qué progresar. Y tú eras un atraso para ella, entonces. Cuando venía para ella, ella me dio a entender eso. Ok. Ella que se fue así, de esa manera. Ok. ¿Ella te ayudó con algo? ¿Con los contactos? ¿Con algo? ¿Con la diligencia? ¿Para tú moverte para allá? No, ella simplemente me ayudó con la persona que se la llevó a ella. Ok. ¿Tú tuviste que buscar un menudo? No, yo busqué todo. Ok. ¿Arrancate para allá? Si yo busqué el dinero mío, gasté casi medio millón de pesos. El tipo me engañó porque yo no sabía. Yo me fui con la hija mía. Cuando llegamos ya a hacer los papeles, toda la diligencia que se compró el vuelo, todo el día que me voy, la hora, todo heavy. Todo estaba bacano, mucho amor por teléfono. Pero ella feliz que ya viene, que ya viene mi familia. Yo también feliz también con ella. Tú supiste. ¿Qué pasó? El primer fuetazo me lo dio el tipo. ¿Qué pasó? Cuando llegué, me quitó los cuartos y me dejó botado. ¿Allá? Sí, en Surinam. ¿Cómo en Surinam? Sí, porque yo estuve... ¿Era brincando? Brincando. Él me dio el primer fuetazo. Yo me quedé prácticamente en la calle. Yo buscó un hotel. Yo andaba con abrigo, me quité el abrigo. Me lo amarré aquí. Entonces, el lazo del vaina se lo amarré a la hija mía, a la muñequita. Porque andamos solos. Y ando con mi hija. ¿Cuántos años? Ocho. Ok. Ella en ese entonces tenía siete. Lo cumplió ahora, en enero, los ocho. Ok. ¿Cogiste por un hotel? Sí, fuimos a un hotel. Andando al hotel, nos acostamos a dormir. Al otro día yo me levanto temprano, salgo afuera para ver el sistema, ver cómo es. Se me parece una persona, un hombre. Yo nunca lo he visto. Y me dice, ¿usted comió un y la hija suya se desayunan? Yo le dije que no. Y me dice, ¿qué? Pues cálgame atrás. Yo le caigo atrás, pero voy moca. ¿Y la niña con la niña ahí? No, durmiendo, la hija me estaba durmiendo. Pero yo voy moca, mirando para tres y mirando al tipo. Cuando llegamos a una bodega, él me compró un pote de piña. Dejó un jugo de piña y me regaló un par de bizcochos. Entonces yo le pregunté, mira, yo quiero hablar con la mamá de mi hija para decirle que yo estoy bien. Yo quiero un chis, internet. Y me dijo, tranquilo, que todo eso te va a resolver. Le conté un chis. Ah, pero parece entonces que el hombre era parte de... No, eso fue un ángel que me mandó porque más nunca lo vi. Más nunca. ¿Se resolvió con el chis también? Y más nunca lo vi. ¿Y desde qué, de qué, de qué país era? De allá, de Surinam. Surinam. ¿Y dónde está Surinam? Surinam es un país que está... Es el primer país que yo llegué. Porque yo tuve que montarme en una yola, cruzada, albina. No, no, espera, yo me voy a poner al día porque yo he escuchado Surinam. Surinam, Surinam, eso es un país, un país. Surinam está en América del Sur. Ajá, ahí se maneja el dólar. Ok, para ayudarme con mi... Con mi ignorancia sobre esto. Surinam está muy cerca de Guyana, lo que tú dices, Guyana. Sí, Guyana francesa. Guyana está muy cerca, muy cerca, al lado de Guyana francesa. No, no está muy cerca, ¿no? Aquí dice Venezuela. O sea, según el mapa está al lado, prácticamente. Ah, ok. Que haya mucha distancia de otra cosa. Trinidad y Tobago. Aquí vemos Venezuela. Sí, ahí están casi todos los países cerca. Guyana francesa. Guyana inglesa también está. Guyana española. Más para abajo está Brasil. Sí. Ok. Ok. Un día es largo. Un día es largo. Ok. Ahí llamas a la muchacha. Ajá, ya yo tengo chile, minuto, internet y de todo. Yo la llamo y digo, estamos bien. Ay, qué bueno. Mucho feliz, alegre. Y le contaste lo del tipo. Sí, yo le conté eso. Ella dijo, tranquilo, que todo se paga. No le pare. Vamos, porque ella no puede hacer nada. Yo pregunté qué más yo tenía que hacer. Ella me explicó. Nos llevaron a Albina. Albina viene siendo un pueblo de Zulinán. Ajá. Viene siendo como otro país, pero más pequeño. Ajá. Cuando nos llevan a Albina, ahí yo tenía que cruzar un río que viene siendo el río Amazonas. Hay de todo ahí. Ok. Sígueme diciendo, que estoy mirando aquí. Sí, cuando pasé, nos montamos en esa yolita. ¿Con la niña? Con la niña. Ay, Dios. La niña azotadita, tú sabes. ¿Y tú hablando con ella? Y yo hablando con mi hija, tranquila, que tú estás con tu papá y tu papá no te va a dejar sola nunca. Llegamos, cruzamos al otro estado. Después de ahí cogimos un bus y ahí le dimos para la Guyana Francesa. Ok. Llegaron a la Guyana Francesa, entonces, ¿cuántos días después? No, llegamos en la madrugada. ¿El mismo día? Un bus, sí. ¿Un bus lo cruzó? 100 euros le di. Ok. ¿Cuándo llegaste allá, la muchacha, dónde estaba? La mamá era en ella. En la casa, ella me recibió. Cuando yo veo que ella me recibe, ahí mismo yo sentí la vibra de ella. Una vibra como que no se sentía feliz, de verdad. Y ahí mismo tuvimos una pequeña discusión. Yo le dije, así que tú me tratas a mí. Y donde yo llegué, me tratas a mí, en vez de tú dame un abrazo heavy. ¿Me entiendes? ¿Ella no te brinco y no te dio un abrazo ni nada? Ella, en verdad, ella me usó. Y a la niña le voló a su muchacha arriba, cargó a su muchacha. Ah, pues tú fuiste, tú fuiste un Uber. Cuando vienes a ver. Tú fuiste a hacer un in-drive para allá, fue. Un delivery. Ok. ¿Te quedaste en la casa? Claro, no, sí, todo fue. ¿Qué tiempo en la casa? No, ahí duramos tres meses, tres meses heavy. ¿Problemas o vienes? No, no, un mes bien, dos meses. Después ya llegando a los tres meses tú subiste. ¿Dónde ella trabajaba? Poniendo uñas en un salón. Ok. Sí. ¿Tú notabas algo raro en ella? A lo primero, no. A lo primero, todo estaba marchando bien. ¿Y después? Después a ella la paran del trabajo. Ella se puso a llorar. Yo tuve que ir a hablar con la persona para que la ponga a trabajar de nuevo. Yo le expliqué a la señora. Yo le dije que no ayude, que no ayude. Que yo soy nuevo. Que ella sabe que yo no me sé el sistema. Que yo me estoy aprendiendo el sistema. Hasta que la pusieron a trabajar de nuevo. ¿Qué pasa? Ya en enero la cosa es muy lenta. La cosa no fluye allá. Tú sabes. Y allá se cobraba nada más los 30. Estuve cuarto a los 30. Si tú no te puedes hacer nada malo. ¿Me entiendes? Entonces cuando llegué. Allá la volvieron a parar de nuevo. ¿Tú nunca trabajaste? Sí. Yo estuve ahí sí. Ok. A ella la paran de nuevo. Cuando la paran, a ella comenzó a llorar mucho. En la casa. Y yo le dije, tranquila. Que nosotros no vamos a pasar trabajo. Tú me conoces. Tú sabes cómo yo soy. Tranquila. Entonces yo me junté con unos panas. Que son de ella. Que son dominicanos. Y tienen muchos años. 10, 6, 8. ¿Y ya se conocen el sistema? Ajá. Pero son unos. Andan duros. Ya entendí. Pero yo no sabía el sistema de ellos. ¿Me entiendes? Ok. Esos tigres. Yo me abrí con ellos. Eso me trajo problemas con ellas. Ella no quería. Yo me junté con ellos. Pero yo tenía que hacerlo. ¿Me entiendes? Para yo aprender el sistema. Ok. ¿Me entiendes? Entonces hubo uno de ellos. Que le llamaba el Pro. Que él me vio. Y me dijo. Acá. Yo como que te conozco. Yo como que te he visto. Y yo le dije. Cuando ven a ver. Yo nunca le dije. Yo soy el lince. Pero cuando ven a ver. Sí. Me dice. Sí, sí, sí. Yo te he visto. Esa cara tuya. Me hace como conocida. Y yo le dije. Cuando ven a ver. Después comenzamos a hablar. Se le pegó un tubo. Él comenzó a pegar el tubo. Él dejó de pegar el tubo. Y me hizo la pregunta de nuevo. Loco. Yo como que te habito. Loco. Y yo le dije. Cuando ven a ver. ¿Cómo te dicen? Yo le dije. Lince. Mierda. Espérate. Es que tú eres uno de los bailes. Yo sabía. Y me agarró por la mano. Y me bajó para abajo. Y me llegó para los otros tigres. Uy. Este es uno de los bailes. Ni de secreto. Y ahí te comenzaron los tigres. A saludarme. A respetarme. Se tratan como a bajar. Oh, claro. Ahí ya hubo un respeto. Hubo muchos que no me respetaron. Pero ellos. Lo que yo mencioné. Todo el tiempo hubo un respeto. ¿Qué pasa? Ahí yo comencé a abrirme con ellos. En el sentido que yo amanecía con ellos. En la calle. Yo en realidad lo estaba haciendo mal. Pero yo no lo estaba haciendo con un sentido. Ni buscando la manera de que tener problemas con ellos. Ni haciendo nada malo en la calle. Era para aprenderme el sistema. Ya entendí. Para yo saber con quién estoy lidiando. Ok. Tú me entiendes. Hubo uno de ellos que me pasó una cosa. Tú sabes. Para que yo la guarde. Yo le dije a ella. Mira. Yo la llamé a ella. Le dije a la niña. Mami, vete para allí. Que tú no puedes ver. Yo le dije. Mira, mi amor. Esta cosa es para que tú sepas. Cualquier cosa. Yo te voy a llamar. Si la necesito. Para que tú se la pase a fulanito. ¿Me entiendes? Para que tú sepas dónde está guardando. No. Ella montó una película. Pero mentira. Y eso venía. Ella venía buscando ya algo. De qué agarrarse. Para tener problemas conmigo. Ok. Y yo estaba mirando la vibra de ella. Porque yo la conocía. Ok. ¿Me entiendes? Entonces de ahí. Ella comenzó a llamar el papá. Ella llamó al papá. De allá para acá. El papá me llamó a mí. Yo le dije. No, eso es mentira. Yo no le voy a hacer daño a su hija nunca. Pero si nunca se lo hice en Santo Domingo. Menos lo voy a hacer yo aquí en este país. Estamos solos aquí. ¿Qué pasa? Ustedes no me conocen a mí ahora. Se están sorprendiendo conmigo. Cuando yo nunca cometí un error. Lo voy a hacer aquí. ¿Qué pasa? Ellos me conocen a mí bastante. La familia de ella. Saben que yo no soy así tan violento. A ella sí la conocen. Saben cómo es ella. La familia de ella sí. Entonces de ahí. Yo agarré a uno que le llaman Jeffrey. Le pedí 100 euros emprestado. Él me lo emprestó. Y me puse a vender empanada. Allí en la casa. ¿Tú? Sí, en el batidón. ¿Fuiste y compraste todos los bailes? Todas las cosas. Yo le pregunté a ella. Yo le quedo. ¿Qué, Maito? En verdad yo no quiero seguir pasando trabajo. Loco. Pasando hambre. Ahí está mi hijo y mi mujer. Loco. Y yo no estoy haciendo nada. La mujer la parada del trabajo. Todo lo que yo estoy diciendo. Y lo que yo estoy mencionando. Ellos saben que normalmente. 100 dólares. Fuiste. 100 euros. 100 euros. Compraste todos los ingredientes. Hiciste empanada. Ajá. Hice empanada. Y todo fluyó. Ellos mismos me ayudan a que mi número se defunda. Una disfunción con mi número. Ajá. Ahí el número mío comenzó a correr en el país. Allá en la área. Ajá. Comenzaron a llamarme mucha gente. Porque yo hacía una empanada bonita. Buena. Yo tenía un... ¿Pero la hacías a tus horas o ella te ayudaba? No, yo, yo, yo. Ella no sabía de eso. Era yo. ¿Y tú andabas a pie repartiendo? Sí, ajá. Yo andaba a pie. Tuve que buscar un pana para que me haga el delivery. Le llaman La Paz. Él me hacía la cosa del delivery. Me llevaba la empanada. Man, yo hacía más. ¿Sabes? Harina. Le metí un truquito a la harina. Tú sabes. Y la gente comenzó a decir. Ya, lo que es lo que tú le echas a la harina. Que la harina tiene como... Tiene como ansiedad a la vaina. Manito. Y se comenzó a fluir. Las familias ya estaban felias. Y a mí me decían. Wow, qué bien. Están progresando. Felicidades. La familia mía también. Los amigos míos también. Porque yo tenía todos mis contactos de aquí. Yo los tenía allá. Que miraban todo mi estado. Todo bacano. Manito. La pana comenzó a hacer lames. ¿Por qué? Sin motivo. ¿Cuántas empanadas tú estabas vendiendo? Oh, yo vendía hasta 100 euros diarios. Y 50, 60. Ah, pero está bien. Claro, manito. Claro. Todo estaba fluyendo bacano, en verdad. Yo le hice a ella. Y ella feliz también. Y yo feliz. Tú ves, tranquila. Vamos a estar para adelante. Pero comenzó el celo, manito. Pero todo eso. Ella lo hizo fue con su segunda. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo nada. Yo no le daba motivo a ella. Como mujer. Dice, para que ella me encele. Lo que pasa es que ella quería fuera. Ella tenía lo que quería. Que era la niña. Ya. Y yo le llegaba y me hacía el loco. Me hacía el loco. Tú sabes. Y le soportaba muchas cosas a ella. Muchas cosas le soportaba. Y no le decía nada. Hasta que un día me le echó perfume a una empanada de un cliente. El cliente se me quejó. Yo le pregunté a ella. Vean. ¿Qué fue? Que el cliente me llamó. Como que le echan perfume a la empanada. No. Ahí viene tú. Ya que ese es tu problema. Con tu mente dañada. Tu mente podría. Yo no tengo mi mente dañada. Yo no tengo mi mente dañada. En verdad le echaste perfume. Porque ese cliente no me va a hablar mentira a mí. Entonces ya los clientes. Se estaban quejando. Ya no era lo mismo. Por la cuestión de ella. Era el sistema de ella. Tú sabes. Yo le dije. Ayer ve lo que vamos a hacer. Yo te voy a enseñar a hacer la empanada. Te voy a decir. Qué cantidad de ingredientes tú le vas a echar. Y yo me voy a poner abajo. Y tú te vas a quedar aquí arriba. Yo te voy a llamar. Mantén ese teléfono siempre activo. Y yo te voy a decir. Prepara cuatro. Prepara cinco. Porque yo estaba abajo joseando. Tú es el que sabes. No es mentira. Tú es el que estás. Lo que yo estoy diciendo. Y me veía a mí. Ay ya sabes que yo no estoy hablando mentira. Pero tú pusiste una vitrina o algo ahí. Es que es vitrina en la casa. No. Porque tú no puedes vender afuera. Porque tú no tienes que pagar impuestos. Ah. El que pasaba por ahí. Yo no paraba. Pasaba. Ah ya. Yo bajaba preparado. Con una vainita. Una carterita. Y yo le decía. ¿Qué es lo que es? Yo vendo empanada. Del kilo. Yo vendo empanada. Flow Santo Domingo. Buenísima. ¿Qué es lo que es? Es verdad como. Tres euros. Dos euros. Cinco euros. Y así. Dame una. Yo la he llamado. Prepara una mi amor. Está bien. Ella me la pasaba por una saca. Y yo vendía. Y todo. Todo bacano. Hasta que comenzó a cerrarme con una mujer. Y ahí una vaina. Que iban a comprar. Sin ver. Sin ver. Sin ver. Sin yo darle motivo. Ahí comenzan los problemas. Pero. Y todo el mundo. Y me llamaban pila de gente. Porque ya la cosa comenzó a sonar. Ya. La empanada buena. Y calentica. Ese. Ese pollo. Tú sabes. Entonces. Después yo. Yo. Yo planeé. Para seguir vendiendo. Y cambiar el ingrediente. Me puse a vender cena. Ensalada de pechuga. Que la hago bien rica. En verdad. Con frito. Y ahí también comenzó la cosa a fluir. Me pedían la cena. La cena yo la vendía a 10 euros. ¿Me entiendes? Y empezaron a pedirte a cena también. Cena también. Sí. Todo bacano, manito. Hasta que comenzó la discorria. Me llamó una mujer. Me llamó. Y me pidió de empanada. De un fuetazo. Yo mismo la llevé. Cuando yo voy y la llevo. Yo le pido la pasada. Enpreta a Jeffrey. Cuando yo voy y la llevo. Yo veo que un salón. Digo yo. Oh. Ah. Pero buena noche. No. Buena noche no. Mentira. Disculpa. Bonsoir. Bonsoir. Ya de tarde. Bonsoir. Bonsoir. Madame es mujer. Digo. Bonsoir. Yo hasta aprendí un poco de francés. Tú sabes. Yo llegué. De Bonsoir. Comprende español. Eso que me dijo que sí. Que ella hable español. Le digo. Ah. Yo tengo a mi esposa. Que ella. Se defiende muy bien. En su área. De su uña. De su pedicure. Y. No está trabajando. Para que usted me le dé una ayuda. Y me la ponga a trabajar. Ah. Pues usted llámala por aquí. Para verla. Si me gusta. La voy a dejar trabajando. Yo la llamé. Le dije. Ven que te voy a traje a un sitio. Cuando la lleve. Todo cambió. Gracias a nuestra gente de PM Electro Muebles. PM Electro Muebles. Donde sea que tú estés. Donde sea. Usted puede. Por internet. Comprar. Y aquí. En República Dominicana. Hay un camión. Con unos tigres. Que lo único que te piden es café. Y te llevan. Los artículos que tú pides a la puerta de tu hogar. PM Electro Muebles. Tiene demasiadas cosas variadas. A un nivel muy alto. Muy lindo. Y con mucha clase. Pero también tiene muebles baratos. También. Que se ajustan a tu bolsillo. PM Electro Muebles. Todo. Todo cambió. Todo. ¿Por qué? Todo. La tipa se abrió. Feo. Empezó a buscarse. No sé si fue que se comenzó a buscarse. No sé si fue. En ese país tú vas. Y te lavan la mente. Todo te cambia. Ok. No sé si fue que le metían veneno. No sé si fue que le metían cizaña. No sé qué fue. Empezaron a pelear todos los días. No. Ella se iba a las 7 de la mañana. No me dedicaba a tiempo. No me cocinaba. Ella se iba a las 7. Siempre tenía mucho trabajo. Nunca le veía un peso. Porque siempre lo debía. Siempre tenía problemas. Nunca le veía un peso. Nunca. Y tú seguiste con tu empanada. Claro. No. Después yo me estaba desencantando. Porque yo estoy viendo la forma de ella. ¿Me entiendes? Conseguí un trabajo. La misma jefa de ella me consiguió un trabajo. Limpiando platos. Pero se hizo una reunión de cómo yo iba a trabajar, cuánto yo iba a ganar y lo que yo iba a hacer. Pero tú supiste. Las cosas cambiaron en el trabajo. Me querían poner a repillar pared, pintar, limpiar. Limpiar la casa de la mujer. Todo. Y llegó un hombre. Ponerme orden. Y yo le dije, vea, ¿quién es? ¿Quién es? Yo no hablé con usted. Cuando se hizo la reunión. Entonces me quille. Le dejé el suelo y nunca fui. Ok. Me dejé de trabajar porque estaban abusando de mí. Entonces ella quería que yo trabaje. Obligado. Y yo le dije que yo no voy a dejar que nadie me engañe, que nadie me explote. Tú lo dices. Porque tú trabajas sentado. A lo contrario, tú tienes que pararte para descansar la nalga. Y cogiendo aire. Y yo no. Yo estoy cogiendo fuego, candela. Y aguantando hambre. Una gente que vende comida y no me dan comida. Yo tenía que cogerme los jugos en condido. Desde el freezer. Y ponerme atrás del baño y bebérmelo en condido rápido. Y lo saboreaba. ¿Me entiendes? Porque no me daban comida. Entonces me encanté. Ella comenzó a decir que yo lo que soy un aragán. Que a mí no me gusta trabajar. Que yo llegué allá y quiero ser bonitillo. Mentira. No quiero ser bonitillo. Porque yo estoy aquí y soy un bajador. Tú me conoces a mí de antaño que soy un bajador. ¿En qué momento se disuelve todo? Se rompe todo. O un domingo. Un domingo. Nos levantamos por la mañana. Yo vengo y le digo, vámonos para la iglesia. Ella me dice, suéltame con iglesia. Yo le digo, oh, ¿qué te pasa? Ah, pues está todo. Vámonos para la playa con la niña. Suéltame con playa. Vete tú con ella. Y yo le digo, pues vámonos con la niña. Así la pasamos bien. Porque ella los domingos no se trabaja. No quiso, manito. Y después viene y me dice, lo que pasa es que yo voy a salir con la jefa mía. Y le digo yo, ay, tú tienes tu plan hecho. Tú tienes tu plan hecho. Y yo, no, pues está todo vete. No hay problema. Yo me quedo con la niña. Disfruta, pásala bien. Y se fue. Se fue temprano, manito. Como a las nueve de la mañana. Llegó a las una de la mañana, muerta de un hombre. Ay, Dios mío. Yo durmiendo y llego peleando. Amén. Yo acotado. Dago al pecado. Yo le digo, tú eres la mejor de América. Tú eres la mejor de América. Que yo acotado y tú me llegas a mí peleando. No, que ya yo estoy jalta. Ya yo estoy cansada. Ya yo quiero estar sola. Ya yo quiero vivir sola. Yo no quiero estar contigo. Digo yo, yo sabía que tú venías. Pero. ¿Cómo tú me estás diciéndome que tú quieres estar sola? ¿Y para dónde yo voy a acoger? Si tú sabes que yo aquí no tengo a nadie. Si tú sabes que yo no tengo para dónde irme. Que tú sabes que yo no tengo familia. ¿Para dónde yo voy a acoger? Vete. Vete. Y yo, pero ¿para dónde? Y la niña. Le digo, no, mami, hazlo por mí. Mami, hazlo por mí. Papi, no. Y yo, mira esa niña. Hazlo por esa niña, mi loca. Por favor. Mira esa niña que mira. Va a sufrir, mi loca. Esa niña no quiere hablar juntos, eh. Que no, tranquila. Ella es una niña. Ella es para entender. Y yo, no, tranquila. No hay problema. Agarré un cuchillo. Ella comenzó a grabar. Dice, mira, mira. Agarré un cuchillo. Y yo rompí mi ropa. Porque me voy para la calle. Voy a trotear. No quiero salir con maleta. No voy a salir con maletón. Yo sé que voy a trotear para la calle. Y que no sé para dónde voy. No tengo rumbo. Manito. Cuando agarro que rompiste lo mío. Nada más me quedé con la ropa que yo tenía puesta. Agarré una mochilita, mi pasaporte. La niña comenzó a llorar. No. Ella y yo forcejeamos. Tuvimos una pequeña, una forcejeo. Tuvimos. Ella comenzó a bocear. Duro. Me está matando. Me está matando. Voy a... Pero siendo mentira. Siendo mentira. Que ella sabe que es mentira. Manito. Agarré y decidí porque dijo que iba a llamar a la policía. Y yo, no, tú no tienes que llamarla. Tranquila. Yo me voy ahí. ¿Para dónde cogiste? A un parque. A un parque, bro. A un parque, manito. ¿Tú tenías dinero? Manito, mira. ¿Qué hora eran? Eran como las 12 ya de la noche. Y yo la llamé, loco. Y le dije, diablo, tú vas a hacer... Tú vas a permitir que yo... En verdad que yo te hacía aquí. No me importa. ¿No le importó? Me quedé ahí en el parque. A las 12 de la noche. Allá amanecí, loco. Yo duré casi un mes. Un mes durmiendo en el parque. Y pidiendo, manito. ¿Pidiendo? Muchos saben, manito. Muchos saben allá que yo... Que yo pedía, loco. Para no hacer lo mal hecho, tú sabes. Claro, para comer en el día. A veces quería hacer mi necesidad, loco. Y tenía que hacer la orilla de la playa y limpiarme con la mano, loco. Me vi feo, loco. Me vi feo, manito. Mírame. Yo me vi, manito, que tengo un testigo, loco. Le llaman de Orihuán. Que yo te lo llamé, loco. Y me iba a jolcar. Mira, wow. Mi papá aquí, loco, sufría, loco. Mira, mi hermana también, mira. Lo que yo vivía ahí, loco. Wow. ¿Y tú no la llamabas a ella? Sí, yo la llamaba. ¿Tú la llamabas? Sí. ¿Y qué tú le decías? Que porque ella me hace eso, que me perdone si fue que yo le hice algo en el pasado. Y ella, no, manito, no. Esa tipa tiene el corazón negro. ¿Y la niña? No, después, ella se mudó del sitio. ¿Y tú no sabías dónde ella estaba? Y yo no sabía dónde estaba la niña. Yo no la veía. El número, supuestamente, que le cambiaban el número de la tabla de la niña. Porque yo todo el tiempo he tenido contacto con mi hija. Por el tiempo yo he tenido contacto. Pero en ese entonces, ella cambió el número de la niña. Yo no sabía nada de la niña. Y tú estabas allá en un parque y no sabías nada de tu hija, ni de ella, ni de nadie, y sin trabajo, y sin nada. Exacto, nada, ni nada, troteando, troteando. Yo le pedí un euro, dos euros. Conocí a un pana que le llaman Manny. Antes, cuando yo llegué, perdón, cuando yo llegué allá al país, hay un pana que le llaman Tatán, que él llamó a uno, que le llaman Correcaminos, que es altita. Y él le habló de mí, y el Correcaminos fue que me recibió. Correcaminos es un chamaquito que fundió con secreto. Entonces, él sabe que yo bailaba con secreto. El chamaquito, tú supiste, fuimos bien bacanos. Entonces, cuando yo estaba ya abobiado, que yo estaba ya feo, ya en verdad, que estaba ya en la calle, yo no quería que nadie se diera cuenta. Yo no quería, porque me daba vergüenza. Hablé con ese pana, Manny, y le dije, Manny, mira, tengo una situación, estoy en la calle, loco. Él me llevó para su casa. Me dijo, quédese en mi casa, no le para nada. Que usted es un chamaquito bueno, y yo te lo veía con eso, altita, bailando. Que decía, ahí está mi casa, en mi habitación con el aire, ahí está esa nevera, todo. ¿Qué pasa? Correcaminos, viene y me llama, y me dice, dale para mi casa, ven, que tú vas a estar conmigo mejor. Me fui con Correcaminos. Correcaminos me trató el 100, el chamaquito. Bien. Me cocinaba. ¿Qué tiempo durabas tú, entre eso, viviendo con Correcaminos y eso? No, yo con él dure meses, dure varios meses, en verdad. ¿Puedes trabajar en ese tiempo? No, no. Trabajé construcción dos días. No me gustó, porque esa gente explota a uno. Yo nunca trabajo construcción. Correcaminos trabaja mecanismos de arreglar vehículos. ¿Mecánica? No, mecanismos de puertas, de vidrio. Ah, ok, ya. De subir y bajar, los que no suben, me daban mi 20, me daban mi 30. Ah, ¿tú te ibas a ayudarlo a él? Yo, pues yo vivía con él. Pero claro, ya, pero esa era la lógica. Ahí lo ayudaba a él y ya. Oye, el chamaquito es bacanísimo, loco. En verdad, el chamaquito al 100, loco. Ok. ¿Qué tiempo tú hiciste en eso ahí? Un mes, duré un par de meses en eso, porque me sentía mal. Y no había progreso. ¿Tú estabas sobreviviendo? Exacto. ¿Y estabas viviendo en casa ajena? Ajá, y no me sentía yo. Yo le decía a Ganter, yo no soy así. Ganter, tú el que me ve aquí, mucha gente me humillaron, mucha gente no me creían que yo lo conocía a ustedes, de que yo bailaba con secreto. Nadie me dice, ¿Usted es hombre, usted es loco, un loco? Me decía, me humillaban. Toda esa gente que me hablan mal, que me pisotean, yo no voy a mencionar nombres, pero yo día a día voy a trabajar y le voy a demostrar a ellos que es lo que yo les decía. Era verdad. Y lo estoy haciendo. Un poquito, porque yo llegué de Granada con una manda del mandra. Ok, ok. Durante meses con Correcamino, siendo ayudante de él en su trabajo, ¿verdad? Ah, ok. ¿No viste a la niña más? Él, yo compré un arete de oro porque ya estoy consiguiendo. Yo di 300 euros por un arete. Ajá. Y ahí me estoy poniendo ya bonito, tú sabes, heavy. No estoy cogiendo sol, me estoy poniendo para mí. ¿Qué pasa? Aparece la mamá de la niña. ¿Dónde? Aparece. Y me llama. Ella me quiere ver que ella me ama. Yo estaba enamorado, yo estaba oficiado de mi mujer. No me diga que tú volviste. Sí, yo, no. No, en verdad, real. Y yo volví porque, yo volví. No, es verdad, enamorado, manito. Hermano, usted se limpieba la nalga con la mano. Sí, porque estaba enamorado. Yo lo que no quería es seguir atroteando. Yo no quería seguir todavía en la calle. Ok, ¿qué hiciste? Nada, el Correcamino me dice a mí que no, un día me fuimos a hacer una diligencia y me la pillé en un carro. Me la pillé a loco cuando ella me llamó. Y me dijo, hey, hey, Hermiso, ¿tú estás loco? Y yo, me está llamando mi mujer, hermanito, va a volver a lo mismo. Te va a hacer lo mismo ella. Llévate de mí. Yo soy amigo tuyo. Yo soy tu hermano. Ven, ven, ven. Y yo, tranquilo, que yo te llamo. Yo te llamo. Cuando me voy, muchacho, la tipa me involucró. ¿Qué pasó? La tipa me hizo vender los aretes. La tipa me hizo vender unos tenis que me regalaron. Yo en la nuevecito. ¿Estás viendo mal a ella? Sí, espérate. Ella me buscó fue porque no tenía cómo pagar la casa. 400 euros de casa. Ella me usó también. Ella me vendió sueños. Vamos a volver, vamos a estar tranquilos. Yo caí en ese gancho. Yo tenía aquí un dinero, 20 mil pesos. Aquí. Por una cosa, ¿y la niña cuando te vio? Feliz, mona, feliz. Feliz. Y me decía, soy feliz. Soy feliz, papi. Y le decía a ella, yo dije, gracias, mami. Guau, porque le dimos una sorpresa. Yo estaba en la escuela. Yo fui a la casa y me la encontrí. Cuando ella llegó, yo me la puse a traer a la puerta. Y cuando la niña me vio, me dijo, papi. Y me abrazó. Yo le di muchos besitos. Yo le dije, ve que yo estoy aquí, que yo nunca te voy a dejar sola. Tú ves que yo estoy aquí. Sí, sí, sí. No, todo bien, en verdad, todo bien. Cuando llegó el mes de pagar la casa, ella seguía trabajando. Y yo le decía, pero que ¿dónde están tus dineros? Que tú nunca tienes. A mí no me interesa lo tuyo. Yo quiero saber tu dinero. ¿Qué es lo que tú haces? Claro, porque toma, toma, me exige a mí, me exige a mí, me exige a mí. Manito, tuve que salir rápido, porque ya no se puede, ya no se, no se permite de que un día para otro. De que retrasarse. te sacan, te sacan absoluto, manito. Entonces, me puse rápido. Tuve que salir de nuevo, para donde corre el camino. Tuve que hablar con un pana que le llaman a Mauri y le dije a Mauri, ayúdame a vender tu areta y ven para donde tengo que ir. Él me dijo, mira, por ahí, por tal sitio tú vas, que te lo empeñas, te lo venden. Comencé a pedir, comencé a decir al corre el camino, véndeme los tenis, véndeme los tenis. Y el loco, está tranquilo, tú estás como rápido, tengo que pagar esa casa. Llamé de allá para acá a mi familia para que me manden los 20 mil pesos que yo tenía, no querían mandármelo. Y más cuando yo le dije que era para pagar la casa, no querían. Y yo tuve que amenazar a la hermana mía, ah, pero tú no me lo vas a mandar, no te apures, que tú y yo nos vamos a ver, no te metas en lo mío, que aquí tú no sabes cómo es esto, aquí saquen a uno para la calle, o que tú quieres, que saquen a uno para la calle. Mi hermana me decía de que no te lo voy a mandar a lo que tú quieras, porque mi hermana sabía. Sabían todo. Mi hermana sabía y mi papá. Sabían todo. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Me lo mandan porque yo le puse un cojete. Un chis. Un chis, ajá. Me lo mandan. Cuando le pagué la casa, manito, ¿qué le pagué? ¿Qué pasó? En un descuido de ella, le revisé el teléfono. En un descuido de ella. ¿Y qué pasó? En el teléfono encontré pires notas de boya hablando con la jefa de ella, hablando mal de mí, comiéndome. ¿Qué le decían? Ah, pues, este cree que tiene pasola, una pasola que la compró, la compró ella, yo empeñando una tarjeta que te dan ella del asilo, el gobierno que te da un asilo por un año, que te dan 300 euros. Esa pasola, esa la vaina, se empeñó para comprar una pasola. ¿Qué más ella decía? Oh, pues, y la cosa de mi hermanito que, y a ella también le decía de que, déjate de tu marido, déjate del marido tuyo, a tu vida, tú no ves yo, que estoy haciendo mi vida. Ella le decía a la jefa y yo vi todo eso, yo vi todo eso y yo dije, wow, pero mira cómo... No había ninguna conversación con algún tío. Sí, yo vi, yo vi muchas cosas, yo vi muchas cosas, en verdad, que me las reservo, porque en verdad, esta cosa que estamos hablando es de lo que yo viví, yo no quiero hablar nada de ella porque no me interesa a ella. Ok, ok. ¿Qué tú hiciste cuando tuviste eso? Nah, yo la estaba esperando que ella llegue, yo la estaba esperando cuando ella llegue, ella llegó y ya me notó, ya me notó la diferencia. Yo le dije, a lo mejor que tú, tú eres mala, loca. Ya viene este, ya, yo vine cansado, estoy cansado, y ya tú viniste a eso sobrarme, qué patatín, y yo, ahí está el problema, que tú crees que yo soy un pariguayo. Tú estás podrido, tú tienes tu mente dañada, ahí está el problema. Y tú, como te la da inteligente, tú crees que todo lo que yo estoy hablando es disparate, porque tú crees que la inteligente quieres tú. Nah, manito, entonces ahí volvió y me votó. Cuando me votó, yo vengo ahí mismo al lado, vivía el dueño de la casa. Yo cuando, cuando ella me vota, yo vengo y llamo a la casa y le digo que me busquen mis 400 euros. ¿Y por qué? Claro, me está votando, ella lo que me está abusando, ya no le pagué. ¿Y qué tú le dijiste al dueño? Al tipo, le dije, me tienen que buscar mis 400 euros, vamos a tener problemas. Entonces ella me corre el camino, no me deja mentir, él no me deja mentir, ese pana. ¿Y qué te dijo él? Que creo que donde yo estoy, tú sabes, yo estoy donde vive la loca. Voy para allá, yo, ven para acá. Coño, pero un buen amigo. Ya, llamé al tío de ella y le expliqué la situación que él tampoco me deja mentir. Al tío de ella, de ella lo llamé y le expliqué. No, ¿qué se va a hacer con ella? ¿Qué patatín? Está bien, le di banda a eso, me fui. Ahí de nuevo cogí para la calle, aguerriar, atrotear, el loco. Mucha gente no me cree en lo que yo pasé porque yo tampoco no di mucha vitilla, yo no di mucha luz. Tú sabes, porque yo también, yo trataba también de todo el tiempo vivir clean. ¿Volviste a vivir donde corre el camino? Ajá, volviste a donde corre el camino. El pana tuvo un percancito con una mujer, con su mujer, ¿me entiendes? Yo le di un consejo, él se sintió mal, porque yo soy una persona muy sincera, tú sabes, yo soy real, yo soy un chamaquito que por eso yo no tengo mucha amistad porque si tú tienes algo mal yo te lo digo. Yo te rapeo aunque te duela. Entonces él hizo algo mal, yo le llamé la atención y él lo que me dijo fue, el menor dedicado de estar hablando eres tú. Entonces yo me sentí mal porque en pocas palabras él me dijo eso y es porque estaba en su casa, tú sabes. Pero todo y todo con eso, yo le agradezco mucho a él, él es mi hermano, él es mi amigo. Se portó bien. Ese es mi amigo. Y tiene, hay que aprender, escúchame algo, porque esto es un paréntesis. Hay que aprender a la idea con los problemas de la familia. Yo tengo un pana que se llama Jeff que yo lo adoro y vivo peleando con él. Pero ese es mi hermano. ¿Entiendes? Claro. Hay que aprender a entender que la familia puede tener problemas y que los problemas no van a pasar de ahí. De 19, de 19, de 19 y ya. ¿Qué hizo el pana? No, después de ahí yo me fui para la playa de nuevo. ¿Otra vez? Claro, porque no tengo a nadie. No tengo a nadie. ¿Y qué tiempo duraste la playa otra vez? No, ahí llegó otro pana también que tiene un corazón también sano que le llama Magenson. El fan de mí me dio. Pero mi hermano, ¿y en todo este trote tú nunca pensaste me voy para mi país? Sí, claro, yo fui hasta que me deporten y no me quisieron deportar. Es verdad. Claro, hermanito. Todo ese trote yo lo viví, hermanito. Y me busqué problemas también. Me busqué la suerte que yo fui inteligente, tú sabes. no me dejé llevar pero tampoco me dejé coger de pariguayo ni de palomo para que los percos no me lleguen a mí. Yo también saqué valor. Tú sabes, porque tampoco yo soy un pariguayo. Le llega. Me busqué un par de percancitos. No di qué por mí. O si no, mujeres que querían darle celos a los maridos por mí, conmigo. Tú sabes, el tamaquito lleno de tatuajes, un hombre, el lince. Tú sabes, andaba siempre laqueado con su peladita, su tinta, su manicura y todo el tiempo activo. Todo el tiempo. Manito, estoy en un bar con, ah, no, perdón, Jeffrey Magenson me da un consejo. Me dice, vete pa' de él. Tú estás loco, no te pongas a pelear con él. Él es tu amigo. Eso disparado, tú no tenías que irte, él no te votó. Él simplemente te dijo eso. Y yo le dije, está bien, yo voy a volver. Pero me fui pa' de La Paz cuando un amigo de nosotros, que vivía ahí mismo. ¿Qué es el cajano? Pero todo bien, abacano, unido, heavy, saliendo juntos. Una vez nos fuimos a beber para un bar y cuando estamos en el bar, marito, una tipa me dice, ¿con quién tú andas? Yo le digo, yo ando con el gante del medio. Él me dice, ella me dice, ah, pues te quedas conmigo, que te quedas conmigo esta noche. Ándale. Sí, porque ya las mujeres andan así duras. ¿A ruleta? Andan duros, y más si tú eres, tú sabes. Muchacho, le digo yo al gante, él y yo nos decimos, yo le digo, Balbuena, y me dice, Fermín, yo le digo, Balbuena, vete que yo comete lo mío. Y dice él, no, 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 Fermín, vámonos. Fermín, Fermín, yo ese de mí. Yo le dije, Balbuena, hágame un juguito frito como me gusta y hablamos mañana. Yo ese de mí, váyase. Él no quise, no quise, yo me quedé. Nada, nos fuimos, salimos como a las cinco de la mañana del bar, la tipa y yo, ruling. Muchacho, cuando llegamos a la casa, ella me da la llave, y me espera afuera. Y me dice, ve, yo voy ahora. Cuando yo voy, cabrón, mi puerta, muchacho, tú sabes, prendo mi aire, me quito el poloche, me quito los tenis y me trivo, me trivo así, me digo, ah, el hombre de la casa, que llegue yo. Muchacho, cuando estoy ahí, esperando que la habitación se enfreye, oigo una voz afuera que dice, ¿quién está ahí? Y yo, oh, ¿quién está ahí? Y yo, oh, ¿cómo así? Ay, espérate. Me paré, me puso el hotel, me puso el poloche, y me paré, y me puse a tener la puerta, y todo el chico llamo. El tipo quiere entrar, el marido de la tipa, la tipa era casada, y el tipo llegó. Muchacho, el tipo. Ah, parece que el tipo vivía, vivía en otro lugar. No sé qué fue lo que pasó, yo sé que el tipo estaba ahí, y el tipo como que la está jolgando, que quiere entrar, y la tipa le dice, no, no, no. Entonces yo digo, bueno, aquí se va a pelear, papá. Lo que hago es que, el teléfono lo saco, lo pongo en modo avión, le bajo el brillo, y me lo guardo de nuevo, porque si me llama Fermín, le llega, oye, y estoy tranquilo ahí. Digo yo, bueno, tienes que esa puerta abre, luego meto un galletón. Sí, porque estoy adentro, y el marido, después pensé, no, ese tipo está armado, tiene una pistola, yo no tengo ni un alfilé, yo estoy solito, aquí ni nada, no tengo ni encima para darle. Manito, ¿sabes dónde me metí? Abajo de la cama. Ok. Cuando me meto abajo de la cama, que el tipo entra, yo lo pide, y yo con el dedo así, manito, y ojalá que no mire, ojalá que no se jenque, mire para abajo. Y yo ahí, yo ahí, que no mire, que no mire, que no mire, que no. Manito, el tipo le dice, la tipa le dice, tú ves que aquí no hay nadie. Dice el tipo, más te vale, pero comienza a chupar. ¿Tú ves cuando los tigres hacen así a los Suzuki? Ajá. Guaf, guaf. La tipa el tipo. Y está abajo de la cama. Y yo mirándose a la cama. Y la tipa ahí, guaf, y guaf, y guaf, y guaf, y yo mirándose, y yo estoy encogido, yo estoy así mirando eso, y luego estoy lleno de odio. Lleno de odio, estoy yo ya. ¿Qué pasa? La tipa se desesperó y le dijo, le dijo, dame por, tú sabes, dame por, por el baúl. Sí, dame por ahí. El tipo le dijo por ahí. El tipo, ella le dijo, ya, dame ahora por, por delante. Manito, eran las 10, casi las 10 de la mañana y te voy a estar entrando de ti ya, manito. Y yo abajo ya, con, ya yo me estaba ya calambrando un lado. Porque tú no te podías mover. No, y estoy encogido el aire y la cerámica. Me está dando frío y ya tú quiero salir, ya que quiero salir. Manito, esperé que se duerman. Cuando ya lo oigo roncando, que no lo oigo hablando, yo ya estaba durmiendo. Que vengo y salgo al pasito, que saco la cabeza y entonces se le cae una mano al tipo. Así. Y me cae ahí. Cuando la mano me cae ahí, le digo yo, milda, y me quedo tranquilo. Lo que hago es que me le muevo el pasito, el pasito, y la mano le cae. Cuando vengo que salgo, que logro pararme, me le pego. Y le hago así, a ver si lo conozco. Yo, diablo, ese tipo, lo que hago es que me hago el pantalón de él, lo reviso, y le hago 100 euros. Me lo embolsillé, me lo embolsillé. Cuando me lo embolsillé, yo lo que, aterrico mi mano para adelante, voy caminando, y aterrico mi mano así, agarrar cuantos pestillos tiene la puerta, y veo uno arriba, veo otro abajo, y otro, y el manubio. Y ahí fue que yo hice la baila de la película, tú sabes, el pasito, quité el primero, después quité el segundo, después el tercero, agarré mi manubio bien agarradito, durito, y lo abrí. Entonces, me puse en el medio de la puerta para que la claridad no dé. Ya, entendí. Cuando la abrí, entonces salí rápido, abrí otra puerta con candado. Perdón. Ahí tuve que llamarme a una vecina, la vecina me dijo, ¿quién usted? Yo le digo, no hable duro, no hable duro, espérese, la amiga suya, y me hizo una palomera, yo vengo mañana y le digo, pero yo no conozco a la tipa. La tipa, entonces ahí, me abrió la puerta, y yo me fui. Cuando llegué, Fermín, Fermín, muchacho, y tú no sabes, le conté, que tú eres un loco, yo te dije a ti, que tú eres un loco. Nada, después de ahí, hermanito, seguir, tú sabes, batallando, no aguantaba ya, yo no quería estar ahí, yo no quería estar allá, porque yo me sentía solo, me sentía deprimido, ya me estaba viendo sin mi flow, no me estaba viendo como yo estaba aquí, ya la gente me está viendo a mí ya, raneando, raneando, seguía pidiendo, haciendo mi diligencia. Antes de seguir, KSA llegó a República Dominicana, de manos de dominicanos. KSA, una marca dominicana, que tiene todos los artículos, para una tienda de celulares, atención, los dueños de tiendas de celulares, todo lo que usted tiene que vender ahí, cargador y todo eso, lo tiene KSA, a un precio súper bajo, y una calidad súper alta, eso te va a ayudar a ti, a ayudarte en tu economía, y el crecimiento de tu tienda. KSA, búscalo en Instagram, que ellos son, es una tienda, que tiene ventas al por mayor, para los dueños, y empresarios, que tienen tiendas de celulares, KSA. A mucha gente, yo le pide de 20 euros, de 10, así, yo andaba pidiendo allá, hacían mi diligencia, corre camión donde le gustaba, y me dice, deja eso, y yo, es que tú eres así, yo soy así, déjame vivir, tranquilo, él sabe, todo el mundo sabe, a tú el que yo le pedí allá, que sabes que yo le pedí, era porque estaba necesitando de verdad, que necesitaba, ¿me entiendes? Después de ahí, manito, no aguantaba, no aguantaba, no aguantaba, me fui para Surinam, una guagua, y un bus, me fui para Surinam con dos más, allá los dos más me usaron, porque yo soy bacano, tú sabes, allá me hicieron pagar, me hicieron pagar una habitación, y me dejan solo, allá en Surinam, ahí en Surinam, me encuentro con un pana, que le llaman, entonces, cuando me encuentro con el pana, él me llama y me dice, ¿qué es lo que es? Porque todo el mundo ya sabía que yo venía para acá, yo hice un video con la hija mía, que yo venía, me despidiéndome con mi hija, me dice que ella me ama, que ella va a venir pronto, y yo también a ella, yo le decía, nunca te olvides de tu papá, que tu papá te ama, tu papá te quiere, y yo nunca te he abandonado, oíste, nunca, nunca te deje meter seis años, de que yo no te quiero, que yo no te amo, porque eso es mentira, tu papá te quiere, tu viejito, ¿cómo es viejito? viejito, y yo me dice, sí, viejito, y me abrazaba, y me dice, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, nada, entonces, cuando estaba allí en Surinam, el pana me llamó, ¿dónde tú estás? Yo también estoy aquí, dale para acá, nos juntamos allí en Albina, y de Albina, él me hizo bajar de nuevo para abajo, para la casa de él, él ahí habló con la mujer de él, de su esposa, ella y el hijo de la esposa de él, hablan con ellos, ellos me aceptaron en su casa, yo me quedé viviendo ahí, el chamaquito se portó muy bien también conmigo, por él fue que yo vine, él fue que me compartió el dinero, el pasaje, el chamaquito es muy trabajador. Pero tú me dices a mí que no te quieren deportar. No. Pero si tú comprabas un pasaje, tú podías venir normal. Sí, yo vine normal. Yo fui a buscar la deportación, y me pidieron muchos requisitos, ellos de gente son blancos. Ok, y tú agarraste, entonces el chamaquito te ayudó con el pasaje, compraste un ticket, ¿qué fecha? Ahora, yo tengo como un mes el apoyo, como un mes, ya un mes que llegué. ¿Lograste despedirte todos los panos tuyos? No, de todito no. Ok, ¿por qué? No, yo lo hice a los míos callados, nada más a correr camino, sabía, un par de gente más. ¿Arrancó el avión? Sí, no, allá. Ese vuelo tiene que ser como cuatro horas, ¿verdad? Allá, antes de yo venir, no, antes de yo venir porque hice cala, antes de yo venir, me metieron preso porque rompí una casa, porque no aguantaba, está en la calle, ya, el agua, el sereno, el sol. ¿Y cómo rompiste una casa? ¿Para qué? Para dormir, y entonces la policía me agarró, también, me tiraron fotos y de todo, claro. Ok, llega el día del vuelo. Sí, llegó el día de... ¿Qué día fue? El, el mes pasado, en septiembre, ya, ya, finalizándose ya para octubre. ¿Qué tiempo fue que duró tú la talla entonces? Un año. ¿Un año exactamente? Un año, en septiembre, está bien. ¿Escala dónde hiciste? En, en Panamá. En Panamá. Por lo general, siempre en Panamá que se acercara. ¿Dúrate cuántas horas en Panamá? No, entonces, si tú superas que fue, fue algo, yo volé pila así, yo estaba cansado y asustado. ¿Por qué? Ojo, yo quería que se había un pincel, yo quería estar aquí. Ok. Pero en Panamá no duraste mucho tiempo. No, duré para montarme, para montarme en el otro avión, duré como tres horas, esperando el tour. Sale el vuelo de Panamá, otro vuelo más, ¿verdad? ¿Qué día era? Lunes, martes, miércoles. No, yo vine fue un domingo, un domingo fue que yo vine. No, mentira, mentira, perdón, un domingo fue un, eh, era un día de semana, un viernes fue, yo creo que fue un viernes que vine, y un viernes. Ok, está bien. ¿Era de 10 horas de noche? De noche. Ok. Cuando tú estás en ese, ¿tú estabas en la ventana? No, yo estaba al lado de la, yo quería la ventana, pero no me la dieron. Ok. Pues yo grabé y se sacó el video. Yo le iba a explicar a la gente, los videos me lo hacen llegar, que todo el que viaja sabe, todo el que dura mucho tiempo fuera de su país sabe, no hay una sensación más agradable que tú ir en ese avión durante, qué sé yo, cuánto tiempo, aparte del vuelo, lo que tú tienes fuera de tu país, y tú mirar por esa ventana, chacho, y tú sabes que toda esa lucecita que se ven ahí abajo, ese es tu país, es tu país. Mira, muchacho, mira, Natra. No hay una cosa igual. Natra, mira, yo estaba, yo estaba asustado. ¿Por qué? Sí, yo estaba asustado porque en ese país te matan, la gente no anda en eso, la gente no te ayuda, ¿me entiendes? Pasé mucho, en verdad, pasé, yo te estoy contando, yo te estoy contando lo que yo me estoy acordando de ese año que viví troteando, y yo en verdad no estoy hablando mentiras, hay gente que dice que te lo hablan mentiras. Y es bueno que pasen esas cosas, porque yo siempre he dicho, nosotros vivimos en el mejor país del mundo, oh, esto es lo mejor. Vamos a tener que salir para darte cuenta. Esto es lo mejor, hermanito, por ahí no vuelvo yo ni que me regalen el vuelo. Llegaste, y aterrizó ese avión. Oh, pero cuando yo vine, hermanito, aquí así calado, mi hermana se me desplomó en el aeropuerto, la hermana mía, hay un video en TikTok mío, de mi hermana que se fue viral, cuando a mi papá también le iba a dar un infarto, o a mi papá le dio una sorpresa. Todo eso está ahí, yo tengo pilas de pruebas, tengo videos durmiendo en la calle, tengo videos llorando, flacos, feos, yo tengo pilas de pruebas, yo estoy tranquilito. Ok, eh, cuando viste a tu familia. Oh, manito, alegre, mi hermano, feliz, mi tierra, mi tierra natal, hermanito. conocí también una persona, mi hermano, conocí una mujer. ¿Aquí? Allá en España, está en España ella. ¿Allá está en España? Sí, muy bien, manito, es mi esposa, y nos gusta. Ok. Él me apoyó pilas, me dio mucha fuerza, me dio mucho... Lo importante, lo que yo di ahorita. Tú sabes, porque en verdad ella, esa persona me agrada mucho, y en verdad yo le doy ese valor que yo le doy a ella, porque yo le conté mi situación, tú sabes, como yo estaba de granado. Y en vez de ella salir corriendo, se instaló. Ajá, tuvo ahí. Entonces lo que yo estaba diciendo ahorita, eso para ti vale mucho. Oh, mi hermano, o Dalí, ella se llamó Dalí. Sí. Entonces, el plan tuyo desde que tú llegas aquí, ¿cuál es? Bueno, mi hermano, yo en verdad, yo pasa mucho allá, en verdad, y aprendeme el sistema de allá. Yo vine con una meta, hace un curso de peluquería, prepararme, hace un curso de clima, tú sabes, si tengo que hacer un curso de cocinera, cuando vas a hacer un curso de cocinero, porque el que nada sabe. Nada vale. Nada vale. Ok. ¿Y el compañero dónde está? Oh, está ahí. Yo siempre le digo, qué es lo que ponte a ti, porque tú estás haciendo la diligencia. Se viene, pero se viene. Ajá, mono, feliz, porque llegó el loco. Y yo siempre, yo estaba tranquilo, nosotros lo vamos a lograr. Pero hay una vuelta. Digamos. Ahora que el baile vale, ahora que el baile vale. Oye lo que estoy diciendo. Sí, porque me viene, discúlpenme. Lo que pasa fue lo que yo dije anteriormente. Yo no bailo de gratis. Nadie está bailando de gratis. No me digas, yo soy bailarín. Hay muchos que quieren salir con la altita para salir, para decir, yo bailo con fulanito, muero, yo no ando en esa. Por eso es que nosotros no salimos con todo su altita, respetándolo a ellos. Por eso es, porque yo no ando en figureo con nadie. Entonces ustedes no han ensayado ni nada. No, pero si nos ponen hay que nos rompemos. No somos los lices. Pero tienen que ensayar, porque las cosas han cambiado. No, es que no tenemos el flow, no tenemos la vaina, la guasa que acá está ahí. Pero han pasado 10 años. No, llévese de mí. Llévese de mí lo que le estoy diciendo. Eso está ahí. Aunque estemos así, eso está ahí. Es que nosotros no somos de ahora. Nosotros fuimos que inventamos esto. Pero no importa. Es lo mismo que los artistas que tú, los artistas a los cuales tú le bailabas incluso. Hay muchos que no tienen ni siquiera la misma pegada. Los tiempos no son los mismos. no, yo sé porque es otra generación. Es otra generación. Y las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Claro que sí. Pero como las cosas han cambiado y es otra generación, yo estoy en la generación de ahora. Porque yo miro todo. Yo no que yo suelto todo. Ya entendí. Yo sigo mirando. Si él también sigue mirando. Ya entendí. Miramos a todo el mundo. ¿Y la niña? Todo bien. Yo hablo con ella. Tengo contacto con ella en la tablet. Hablo con ella. Siempre hablo con ella. Sí, con mi hija. Siempre. Ella me manda videos. viejito. Papi, viejito, te amo. Yo cumplí año el día, ahora el 9 de octubre. Me mandó una foto conmigo. Como diseñar, Diseñando. Muchas cosas bonitas. Yo te amo, te traño, te quiero mucho. Pórtate bien. Hablo con ella como que estoy allá. Digo, no, cero confianza con un varoncito. No me juegue con un varoncito. Cuídate mucho. Y respeta a tu mamá. Todo esto como quiera. Ok. ¿Cuándo tú crees que tú vas a volver a ver a tu niña? ¿Has pensado en eso? Porque la mamá está frisa allá, llenado de odio contigo. Ella no está llena de odio. Soy yo que estoy lleno de odio. Que yo no quiero ver, loco. Loco, mira. Yo no sé cuando yo voy a ver a mí. Porque tú no vas a volver para allá, me dijiste. Yo no. Y tú no sabes si ella va a volver para acá. Y me hace saca de... Oye, me hace pila de falta esa niña. Mucha falta que me hace. Tú el que me conoce sabe que esa niña conmigo era loca. Loco, mira mi hermanito. Yo, no quiero saber de esa pana. Yo no quiero saber de ti, hermanita. Mira, nunca en tu vida, loca. Mira, nunca en tu vida, nunca. Está bien, pero una cosa. ¿Tú no quieres saber de ella por lo que tú viviste con ella? ¿O tú no quieres saber de ella porque ella está lejos de tu vida? No, no, no. Porque de una manera u otra. Es por lo que yo viví. Y el miedo, el temor que yo tenía de mi vida, hermanito. De yo fraco, que me maten, loco, porque cuando yo estaba, hermanito, ya sabes, porque ella troteó. Antes de yo ir, ella estaba en la calle también. Pero tú tomaste la decisión de ir allá. Nadie te obligó a ir para allá. Pero la verdad que llegaste, enamorado que estaba. Tú pensaste que iban a trabajar en equipo. Que si hubiesen trabajado de un equipo, yo sé que la cosa hubiese estado bien hoy en día. Claro. Hubiese estado bien. Tú por tu lado, ella goceando por tu lado, como una familia. Pero, hemos pensado en todo, en que lo bonito que tú estás, que tú estás, tu futuro, tu trabajo, pero la niña sigue creciendo. Lo bonito es que yo te coma ahora. Sí. Ah, porque tú me hubieras visto como yo estaba. Pero lo que te digo, independientemente, te ve bien. A ti ya te veo que viniste de fuera. Olvídate el mundo. Sí, claro, pero yo estoy así hoy, pues gracias a Ángelo, bloque 40, que fue que me vacío con el club. ya, un abrazo para él, un abrazo. Es el de Nueva York, el pana. Un abrazo para él. Yo creo que tú tienes que hacer la paz. ¿Con quién? Te voy a explicar. ¿Con quién? Te voy a explicar. Ajá. Tienes que hacer la paz con que tu hija tiene una madre. No estoy hablando de que tú tienes que hacer la paz con ella, de que me voy a llevar súper bien con ella, porque eso va a pasar en alguna vez, en algún momento. Te voy a explicar. Tienes que hacer la paz con que tu hija es hija de una persona que aunque te hizo daño, es su madre. Pero no quiere. Y si tú le deseas el mal a esa muchacha. ¿A quién? A ella. Yo te odio, yo qué sé yo qué. Tú le estás diciendo a la mamá de lo que tú más amas en este mundo que tu hija. Tú le estás diciendo algo malo. Es que nada, a ella no le importó. Nada, a ella no le importó. Yo soy el papá de su hija. Nada, a ella no le importó. Escúchame, a ella no le importó, a ella no le importó que me pase algo. Ella no pensó, ella no pensó en su cabeza. Guau, a él lo puede matar aquí, a él lo pueden hacer algo, a él se puede perder aquí. Yo no me perdí, perdón, discúlpame. Yo no me perdí en cualquier sentido de la calle. Sí, en la calle, en la calle. Porque soy inteligente, no tengo la mente corta. Si hubiera sido una persona mente bajita, mente corta, yo fracaso, me meto en vicio y me voy feo. ¿Me entendiste? Entiendo. Porque para yo tengo mi mente bien puesta y para mucha gente yo era un loco. Yo me hacía el loco para mucha gente allá para poder penetrar a la gente. ¿Me entendiste? Porque yo no soy un loco. Entiendo. Yo tengo mi mente bien puesta y sé lo que quiero y sé para dónde voy. Pero, ella era mamá de tu niña. y tú sabes qué va a pasar mañana y yo creo que te lo voy a decir. Para tú, para tú ver a tu hija, vas a tener que hacer la paz con ella y comprarle tu vuelo a tu hija. El dolor de mi alma no la veo. Es que tú lo sabes, loco, llévate de mí. Yo lo sé. Pero es tu hija. Loco, mire, yo tengo testigo, mira, el pollo que está ahí, yo ya me voy a pirar de este, loco, llorando, loco, mira. Que Dios la bendiga. Pero no quiero saber de ella. Es la mamá de tu hija. Yo soy el papá. Se lo dijo ahorita. Es la mamá de tu hija. Y yo el papá. Tienes que hacer la, tú, por eso te digo, hacer la paz. Eres tú contigo que tienes que hacer la paz con eso. No es que tú digas que tu mamá ella va bien con ella. Eres tú que tienes que hacer la paz con eso y decir. No, porque esa es la mamá de mi niña ya. No, porque yo tengo contacto con la niña. Yo hablo con mi hija. A la niña, si ve la entrevista, ¿qué tú le dirías? Me haga eso. Que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes. Mete ahí. Mi viejita, Valery, mírala ahí. Qué linda. Mírame, esa es ella, esa soy yo. Valery. Ella está en un parque. Qué linda. Que yo te amo, mi amor. Viejita, viejita. Y yo te amo. Te quiero mucho y tú lo sabes que te quiero en pila. O color. Tú sabes que tú eres mi niña. y que te cuide. Siempre te lo ha dicho. Tú eres una niña linda. Tú eres una niña preciosa. Y como tú eres linda y preciosa, que tú seas la más inteligente. La más inteligente. Saca como, siempre te lo ha dicho, como tú sacas un tiempo y tú sacas un minuto para ver YouTube. Saca un minuto para aprender francés. Saca un minuto para aprender a leer. Para que tú me escribas tú misma. Yo te amo, mi amor, Valery. Te quiero mucho. En verdad, que Dios te me cuide. Tú el que sepa no ya está allá. Que me las cuides también a mi niña. Y nada, en verdad. Y si, y si en vez de eso en los planes tuyos, puede que esté mejor tú crecer, echar para adelante y ir a ver tu muchacha. Pero ella ve la, déjame explicarte, a ver, porque uno por los, weis, escúchame a mí, profesor, uno por los hijos hace lo que sea. No. Tú tienes esa sola niña. Sí. Que tiene ocho años. Ok. Sí. Entonces, tu meta, ponete para lo tuyo. Estoy puesto. Para que mañana tú puedas decir, voy a buscar una visa y voy a ver a mi muchacha. Pero no voy para el parque. No voy para la playa. Yo voy para un hotel y yo voy a hacer turismo con mi niña. Ya. Y yo voy a alquilar un carro. No, eso viene. Y yo voy para donde corre camino y corre camino me va a ver bacano. No, viene para acá porque tiene papeles y corre camino. ¿Quién? Corre camino. Y yo voy a hacer mi dirigencia y cuando yo te llame mi niña va a ver a su papá cinco, seis, siete días. Después vengo para atrás otra vez y después vuelvo y la veo otra vez y me la parezco de sorpresa en su cumpleaños. Por eso te digo, no va a pasar ahora. Va a pasar en un momento que vas a tener que hacer la paz con tú, con eso. Porque a ti lo que te importa es tu hija. Es a ella que tú tienes tatuada ahí. Es tu hija. No es más nadie. Olvete del mundo y seguí. Porque yo tenía una muy mala relación en un momento con la mamá de mi hijo y ahora la mamá en estos días se ha enfermado del dengue y estaba yo como que era la mujer mía llamándola cada rato dime qué necesita. Voy para allá y yo tengo dejada la mamá de mi hijo 17 años digo tengo que ir a la clínica usted tenga una buena habitación yo estaba como que era la mujer mía entonces tú tienes que hacer la paz con eso porque esa es la mamá de tu hija. Tú no lo vas a entender ahora. Después tú me vas a decir tú tienes razón por el bien de ella. De la niña pues del mundo lo que ella hizo es a papá Dios hay una justicia divina que no se le escapa a nadie. No, que hay un calma el calmecite. No es calma se llama justicia divina papá Dios está ahí mira con el martillo mirando pero yo te estoy poniendo a ti eso y tú lo que estás es humillando ah pero yo te di todo eso para que tú entonces te quedas superior al otro te bajas el martillo hay una justicia divina que hace que nosotros paguemos todo lo que nosotros hacemos mal en el país pero esa misma justicia también te premia por la cosa buena que tú haces por eso que uno tiene que tratar de no hacer lo mal hecho claro fájase ese es mi consejo fájate para que mañana tú puedas ir con tu frente en alto buscar tu visado y ir a ese país donde está tu hija a ver a tu muchacha y no va a ver a tu muchacha a darle la mano así y darle un abrazo a todos los muchachos claro si el que quiera venir de ellos para acá pueden contar conmigo así mismo que lo que dicen por mí se lo voy a hacer aquí gracias claro por eso y por eso y durante la vida entera ya mantenerte agradeciéndole eso ese es mi consejo tú te fuiste de ese país oye tú llegaste a ese país con la cabeza abajo porque tú llegaste una diligencia no en verdad yo fui a traer a mi mujer yo fui a traer a mi mujer sí pero llegaste con nada allá sí claro y te fuiste sin nada con una mano delante y una atrás entraste y saliste con la cabeza abajo sí ok pero allá está lo que tú más quieres en este mundo te toca ahora entrar y salir con la cabeza en alto gracias es verdad loco la vida es esa la vida de nosotros tropezar y después de mostrarnos yo sé por qué tropecé ahora yo voy a volar ese muro amén y día por día tú un trabajo que no te va a costar ni que tres días ni que cuatro días no tú vas a durar mucho tiempo se habrá dio el tiempo ahora va a llegar un día en que tú vas a decir oíse qué me pasa con mi mamá brother yo siempre quería darle gusto a mi mamá una playa que a mami le gusta el mar que más mami va a abrir que en Miami ya tú sabes mami viaja en primera clase ay 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 a Nueva York a todos los lados ay 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 ahora me la va a llevar si Dios quiere para Colombia bendiciones tú entiendes eso fue un trabajo de muchos años pero yo duré mucho tiempo viendo a la doña a tarea haciendo pastel en hoja para poder hacernos la cena navideña tú sabes lo que es de tres días antes guayando ahí todo tipo de víveres wow para vender pastel en hoja para ustedes mismos para mantenerlo para hacer la cena de nosotros mismos y al final lo que daba era un pollo horneado una piernecelo que la cocinaba ella misma también para que salga más barato un chingo de arroz un chingo de ensalada eso se agradece y tú sabes que nosotros hacíamos nosotros nos cenábamos juntos en la mesa uno estaba jovencito uno sabía que la mesa uno sabía que la cena estaba ahí ya tú sabes que la cena estaba ahí el arbolito estaba ahí nadie cenaba junto con la pata abajo de la mesa y el sueño de mami era siempre tener esa mesa todos los años ahí y la familia y la familia adivina ahora desde que entra navidad yo pongo arbolito y yo hago la cena yo mando a hacer la cena y tú haces lo que no se hacía y si tengo que mandar a hacer un bufé mando a hacer un bufé y a la hora de cenar digo todo el mundo con los pies abajo de la mesa todo el mundo porque eso era lo que mi mamá quería en esos tiempos mira cuando te envidio tú lo vas a lograr y Mundo Cargo RD te ayuda a que de donde sea que tú pidas algo por internet te llegue rápido y fácil aquí y que te cuide lo que tú pidas llega aquí a República Dominicana llega rápido el costo el costo es más bajo hay algunas páginas eBay por ejemplo usted compra y te sale gratis los impuestos de Estados Unidos los de aquí usted tiene que pagar pero ya te salen gratis en algunas páginas Mundo Cargo RD llegó para ponerte la vida fácil papi tu historia es muy 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 motivadora es el que le va a gustar muchísimo a la gente y el talento que tú tienes yo creo que está este la mejor oportunidad de tú sacarle provecho gracias pónganse para los de ustedes pueden contar conmigo gracias gracias yo hago muchísimos shows sí es lo que te voy a decir estamos disponibles también para los shows de fuego todos los fines de semana yo tengo show podemos ganar en contacto para que ustedes la gente comience a ver los shows conmigo pero eso tengo que hablarlo con el componente con Víctor cero sí dígale que dije yo tengo que hablar con él cero quejadera cero lamento que la última vez que tú llores que tú te quejes sea aquí que la última vez que tú que eso te quite el sueño sea aquí pero lamento de qué eso pasó lamento de qué eso de allá pasó no porque es que eso lo tengo yo eso yo lo tengo de de motivación de de yo darle a entender a todo el que no creyó en mí a todo el que no confió en mí que yo soy el lince que eso es lo que yo estoy haciendo que tú vas a comenzar ok me voy pero voy a comenzar de cero me entiende míreme la cara que después nos vamos a ver eso me gusta esa actitud esa es la actitud que me gusta no porque es que yo soy un soldado yo no me caigo aunque me vean llorando yo estoy llorando por lo que yo viví todos lloramos me entiende todos lloramos pero no que yo estoy rendido de que me caí ya ya yo lo he demostrado yo no tengo ni un hombre aquí yo tengo un motor que me costó doscientos ya ya esa la le llegaste y ando laqueado todo el tiempo todo el mundo ahora cuando tú descubres tu talento y tú no buscas la forma de sacar de sacarle provecho a tu talento el único culpable eres tú claro de verdad el único no es que no me han abierto la puerta mentira mira como usted vino claro yo vi un mensaje tuyo fue a mi brother en Joseo entiende y ya tú lo habías hecho y tú te montaste en un motor con un cara a buscar un carajito que había peleado contigo y le dijiste voy que lo que vamos a unir vamos a un concurso tú entendiste no porque hice un tigre ya yo soy un joseador ya tú sabes lo que tú vas a hacer oye si yo tengo que pedirte a ti si yo tengo que pedirte mil veces yo te pido aunque tú me digas mil veces que no pero te pido te pido yo te me lo voy a dar ok escucha una cosa digamos tú sabes lo que tú estás ahora mismo que yo te estoy viendo yo estoy viendo que tú estás ahora mismo montado en el motor camino a buscar al compañero tuyo y él negado va a dar un mensaje eso ya me ha visto sí y él negado porque él estaba en problema contigo y tú dentro de ti buscaste lo positivo de ustedes estar juntos claro nosotros no ganamos una pelea andamos brother vamos a unirnos hay una vaina ganar en primer lugar le toca ahora usted en el motor buscarlo a él para ganar el primer lugar otra vez sí lo único es que el primer lugar ahora no es un concurso es la vida la vida ¿entiendes? gracias gracias el concurso ahora es esto sí guerrilla guerrilla buscar buscar lo que tenía al socio le estoy diciendo no sé si él encontró otro talento con que buscaste los cuartos no él está trabajando tiene su familia también una niña y su esposa mira dos muchachos buenos de familia son ustedes dos que tienen un talento que aquí no se ha visto vuelvo y repito yo nada más menciono a los morenos feos pero yo no he visto me respeto para ellos también y también me respeto para los bailarines de la perversa y el mayor que duros son verdad que son durísimos claro pero ya esos son profesionales la perversa está engañando a la gente porque tiene bailarines profesionales mi respeto para el equipo de la perversa no 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 son bailarines ya duro otro nivel claro ustedes de baile de calle hermano sí el baile de underground underground sí es verdad eso es lo que eso es lo que mucha gente no entiende el baile underground tú no fuiste a chabón sí tú no cogiste de concurso de que patillaste ni nada de eso lo mío fue en la calle rompiendo los tenis y yo es que yo vengo del tiempo tuyo y yo no te veía mi hermano yo vengo del tiempo tuyo de ayer entonces eso es lo que tampoco la gente no quiere entender y tampoco no nos quieren desrespeto porque que nosotros venimos cuando no se usaba las redes sociales yo te voy a dar una idea digamos tú y yo nunca tuvimos acercamiento porque nosotros odiábamos a los de emboceros sí de verdad y los de emboceros daba el diablo y uno veía los caras y tú pero oye como es oye como es había ese odio porque había odio antes por la cosa pero entonces yo estaba claro de usted y usted estaba claro de mí es que sí lo que no nos untábamos yo nunca he visto el lápiz el primero que podía haberle mover el lápiz y yo nunca lo he visto hombre y yo soy de los míos yo nunca lo he visto ni una fiesta a ese hombre yo nunca lo he visto oye tú te fuiste poniendo el secreto que el secreto era un guachupita por ahí la ciénaga la ciénaga perdón un saludo a la gente de la ciénaga pero el secreto estaba vendiendo que era lo que usted claro estoy aquí ya me voy a desacar y nosotros tú estás secreto aquí ya nosotros estábamos guillados es una leyenda yo vengo de esa leyenda dos años pisado con este loco qué pasa entonces este es el momento sí estamos a ti yo sé que mucha gente te va a ver gracias y al para dígale que se pongan para eso no dile tú que él te está mirando pónganse para eso yo mismo lo invito al par de paris míos está bien gracias yo mismo lo invito y nada gratis su cuarto ay 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 no ve como usted no hay mente abre el gas para que la gente lo vea jaque mate que sabe cómo está la cosa aquí ya la gente está yendo a los paris no solamente a ver los artistas cantar los bailarines la gente está yendo a ver el show que tú des sí es verdad nadie puede explicar por qué yo lleno tantos paris por el show eso es lo que vale en verdad no ve una gente no ve una gente señores sí señores aquí estamos buena noche y ahí viene entrando el hombre de la cadena uy allá viene el mesero todos los paris míos llenos todos los paris míos llenos entonces usted puede hacer un buen show por una discoteca solo como hacían antes sí porque también nosotros cantábamos jaque mate sí atención jaque atención gerardo 809 los tigres míos de ibiza en agua ibiza en san pedro napopi vaní todos esos tigres estamos preparados nosotros tenemos un show completo nosotros cantamos hacemos un show de fuego y bailamos ahí mismo te hacemos tres shows en uno te hacemos yo creo que ustedes nacieron para eso ustedes rompieron esquemas cuando no habían oportunidades no es como ahora que ahora cualquiera lo hace manito es que nosotros periódicos toda la televisión la andamos que papá dios tenga en su alma de como como que estaba en el canal 9 a sábado corporán a don corporán lo trató bien a usted manito me llamaba a mí es verdad él me llamaba a mí y me decía no se queden para el sábado vengan que bueno y yo iba le llevaba canetas de manzana y se la lavaban bien la manzana si que buena la corporación dios lo tenga en gloria claro bro bendiciones para antes gracias nos vamos a seguir viendo tenemos que seguir en contacto si si esa es la secretaria el asistente la todo llega el mató no me lo pari ella te puede iluminar mira vámonos el sábado para tal sitio está bien hay que romper para el de vaina no hay problema vamos a hacerlo vamos a hacerlo esta es tu oportunidad vamos a hacerlo vamos a volver al juego está bien mi hermano de corazón como se llama el otro es Víctor azaroso azaroso Víctor júntese con el hombre él dice que no pero yo entiendo que el nivel al que ha llegado la música urbana hay que ensayar júntese con el hombre él no tiene eso por ahí anda un chimbala por ahí andan unos 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 tígeres que tienen ya shows internacionales que tienen ya que está ahí que está ahí claro de verdad que está ahí lo que pasa es que uno le bajó mucho en verdad uno le bajó mucho no importa no importa lo que baja sube también claro no importa bro no gracias por el consejo en verdad para adelante bro de corazón gracias verdad gracias por venir y gracias de corazón a todos ustedes antes de irme tu instagram me pueden seguir mis redes sociales mi instagram es mi facebook lo pueden ver así que gracias hermano y gracias a todos ustedes por estar en mi canal gracias a nuestra gente de cacharepa también cacharepa la mejor comida venezolana conquistando el paladar dominicano ocho sucursales en todo el país tienen nuestra gente de cacharepa cacharepa los número uno y búfalo energy drink la bebida libre de taurina que puedes tomarla con alcohol porque no te da taquicardia te cuida tu organismo búfalo energy drink ya hay algunas discotecas que la tienen que bueno las otras discotecas por favor búfalo energy drink hay gente que quisiera beberse su bebida con 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 alguna bebida pero le dan su taquicardia con búfalo no es así búfalo energy drink y barceló imperial que ya voy para Estados Unidos voy para Estados Unidos ahora a partir del día 7 día 8 de noviembre y ya mi gente de barceló me llamaron que hay un camión de barceló esperándome allá de barceló imperial todo el que me ve allá pídame barceló imperial porque recuerda que barceló no nada más está en República Dominicana está Estados Unidos Chile Europa en todos lados está ron barceló imperial el ron número uno porque no da resaca no da resaca el ron número uno